Siempre bendecido, aunque hablen mal de lo mío Y el periodista está inventando lío Eso no me importa, yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo Saben que soy un gordo, javaro con estilo Muy caro que se comió el panorama con un sol Los bocados siempre lo han criticado Porque siempre fui raro Nunca hice lo que hacen, por eso no me alcanzaron Es como lo imaginaron, un blanquito iluminado Que escapó de la casa y la plaza lo ha escuchado Y después de haber notado mi nivel desenfrenado Muchos perros se tragaron Todos los que me vomitaron Muchos bla, bla, bla Pero no hacen nada Como nosotros lo hacemos, siempre estamos plenos